hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo mover nuestras carpetas de usuario a una nueva ubicación y bueno en este caso yo tengo dos unidades la unidad c en un disco de 250 gigabytes y la unidad de que es de un tera pero como pueden ver en la unidad c yo ya tengo poco espacio entonces se hace conveniente poder mover estas carpetas a una nueva unidad todo esto para ahorrar espacio de la unidad c que es en este caso la del sistema es lo importante y bueno esto también nos ayuda que si en algún momento el sistema no inicia ya sea por algún virus tenemos algún problema y tenemos que reinstalarlo formatear el equipo restaurarlo todos nuestros archivos van a estar respaldados en la unidad de todas estas carpetas de descargas documentos el escritorio música imágenes etcétera van a estar en la unidad de lo primero que tenemos que hacer es en esta nueva unidad crear una carpeta con nuestro nombre de hecho yo aquí lo tengo hecho pero lo voy a hacer aquí en una nueva carpeta y aquí le puse usuario nada más para identificarla momentáneamente tener la carpeta vacía en este momento entonces lo que tenemos que hacer es en este caso voy a agarrar la de objetos 3d vamos a dar clic derecho propiedades aquí nos vamos a ir a la pestaña de ubicación y le vamos a dar en mover vamos a buscar esa carpeta en este caso en la unidad de usuario vamos a dar seleccionar carpeta y aquí lo único que tenemos que presionar es al 92 para hacer el slash invertido y vamos a poner objetos 3d o podemos crear también previamente la carpeta con este nombre le damos aquí en aceptar nos va a decir que la carpeta de objetos 3d no existe que si deseamos crearlo digamos que sí nos va a decir que si tenemos elementos dentro de esa carpeta las vamos a ver de la ubicación que tenía a la nueva entonces bueno aquí un punto importante es que si tienen muchos archivos pesados va a tardar un ratito en moverlos a la nueva ubicación y si es de la unidad c a la unidad de pues va a tardar un poquito más en este caso la ubicación está vacía este aquí me dice que recomienda mover todos los archivos para que los programas que necesiten obtener acceso al contenido de la carpeta puedan hacerlo así que le damos que sí aquí esperamos a que se cierre esta ventanita una vez que se cierre quiere decir que ya está listo nos vamos a la unidad de vamos a usuario y aquí ya creo la de objetos 3d entonces básicamente con cada una de estas carpetas tenemos que hacer el mismo procedimiento yo aquí como les comento en la unidad de ya tenía aquí mi carpeta con mi nombre y aquí dentro yo tengo todos este todas estas carpetas por ejemplo aquí en el escritorio si yo creo un nuevo documento un documento de texto ejemplo dejamos ahí prácticamente aquí en la carpeta del escritorio yo ya lo tengo todo esto ya estaría dentro de unidad de dos y por alguna razón falla mi sistema yo ya tengo todos mis archivos importantes respaldados en la unidad de todas las descargas que yo haga automáticamente se van a ir a la unidad de éste estas son las carpetas más importantes pero aún así hay en la unidad se algunas carpetas en nuestra carpeta de usuario aquí ya tengo igual mi nombre en unas carpetas como la de contactos búsquedas este favoritos juegos guardados por ejemplo que están están aquí directamente pero que de igual forma podemos hacer lo mismo por ejemplo de favoritos igual clic derecho propiedades ubicación y aquí le doy mover de igual forma me voy aquí al 92 y le pongo favoritos le doy mover perdón el mover es aceptar voy a decir que no existe que si desea creerla le doy que sí lo que sí quiero mover todos los archivos que tengan en esa carpeta espero que esta ventanita se cierre entonces como pueden ver desapareció aquí de esta ubicación y ya está aquí en la unidad de usuario favoritos todo lo que cree dentro de esta carpeta ya va a estar yo respaldada en mi unidad de entonces básicamente lo principal de este proceso es ahorrar espacio en la unidad c con esto vamos a liberar espacio todo lo que guardemos en estas carpetas los que dediquen a la edición a mejor de vídeos o de fotos y utilizan estas carpetas pues ya no van a estar utilizando el espacio dentro de la unidad de cuando en este caso tenemos poco no ya todos vamos a utilizar el espacio de nuestra unidad de o de la unidad que ustedes tengan y como les comento si en un momento su sistema falla pues ya todo lo tienen respaldado automáticamente en la unidad de y bueno esto es todo espero que les haya gustado ya saben denle like compartan suscríbanse dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo